Aforo al 50% y con horarios normales. Así abrirán el próximo lunes 18 de mayo los parques nacionales, 13 en este caso, entre ellos Corcovado en la región sur de nuestro país. Así lo dio a conocer este jueves el ministro de Ambiente, Carlos Manuel Rodríguez. Esta semana hemos venido trabajando en el protocolo sanitario y de distanciamiento social con el Ministerio de Salud, que lo tendremos finiquitado posiblemente el día de mañana. Y las disposiciones básicas para la apertura de los parques nacionales están concentradas en un aforo del 50%. Los parques nacionales van a tener el horario que ordinariamente han tenido, que es una apertura de 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Otro de los elementos dentro de los protocolos que usarán es el pago con tarjeta. Esto para los parques nacionales, donde no se puede realizar reservaciones. Y los otros parques nacionales en la lista de apertura para el lunes entrante se puede hacer la compra a través del uso de la tarjeta de crédito y los datáfonos. El jerarca aclaró la situación con los parques nacionales que tienen bosque y playas. Las personas visitantes podrán solo recorrer las playas. Esto aplica para el Parque Nacional Corcovado. En los parques nacionales, en estos que tenemos bosque y playa, como por ejemplo el caso de Corcovado o el caso de Manuel Antonio, que están en esta lista de apertura para la semana entrante, pues los visitantes, como el horario es de 8 de la mañana a las 4 de la tarde, los visitantes en ese horario pueden visitar todos los sectores del Parque Nacional dentro de los senderos, lo que significa que sí pueden visitar a lo largo del día la playa. Aún lo anterior no vamos a permitir el permanecer en la playa. El permanecer en la playa es algo que venimos trabajando bajo este concepto de la burbuja social y el distanciamiento que debe haber, y esto muy posiblemente lo vamos a valorar en el mes de junio, una vez que hagamos el monitoreo y la valoración del comportamiento de los turistas bajo estas disposiciones que tenemos el día de hoy. 13 serán los parques nacionales que abrirán el próximo 18 de mayo.